Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Te pido las flechadas Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso no se rompe Eso da pato Para lo cubre también ¡Desciéndome! 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 ¡Buenísimo este aplauso para Alexandria Fernandez! Una bendita morena Estoy enamorado